¿Cómo cierras este 2019? Pues trabajando, trabajando con Te Doy la Vida. Llevamos casi un mes de grabaciones y ha sido increíble, maravilloso. No me imaginaba que iba a ser un proyecto tan demandante y tan exigente. Lo está haciendo, pero es una gran historia. El tema también es muy lindo, muy bonito. Y nos tiene todos pues como que todo a la emoción a flor de piel. Que te digo, es terrible lo que está pasando. Uno nunca desea que le pase eso a nadie. Afortunadamente fue lo material. Y bueno, ¿qué te digo? Pasa hoy en día. Espero que la seguridad en el país cada vez sea mejor. No nos merecemos eso, eso ni muchas otras cosas. Entonces esperemos que ya esto cambie por el bien de todos. Le puede pasar a cualquiera. De repente creo que ellos iban al nevado de Toluca. Entonces imagínate, uno puede salir fin de semana o entre semana a Chapultepec con los perros. A pasar el día o algo y que te pase algo así está feo. ¿Qué medidas tomas tú? Pues es que yo creo que no sé tomar medidas. Digo, la más sencilla que se me ocurre es cuando uno va en el coche. Pues no estar metido en el celular. Porque aunque no vayas manejando. Si vas ahí en el celular no te das cuenta de lo que pasa alrededor. No ves si te están siguiendo. No ves si viene alguien. Entonces creo que, número uno, dejar el celular y ver qué pasa alrededor, ¿no? Cuando vas en el coche. ¿Tío, a alguien cercano le ha tocado eso? No, afortunadamente no. Llevo mucho tiempo aquí en México. Desde que llegué al CEA nunca me ha pasado nada. Y me he enterado de casos que les pasa a mis amigos, compañeros del CEA y todo. Y bueno, afortunadamente no he pasado por eso. Ni quiero toco madera porque, pues no, imagínate. Pero deseo de todo corazón que la seguridad cambie ya en el país. Que podamos salir con la familia a pasear, a comer. Y ya con ganas de empezar a tocar ya estamos buscando todo eso. Nos falta tiempo porque estoy ahorita yo a full con la novela. Pero espero que ya primero Dios pronto salgamos, los invitemos y conozcan lo que estamos preparando. ¿Qué es lo que agradeces? ¿Qué es lo que siempre agradeces para la gente que te va? Despertar, despertar, tener salud, tener mi familia, hacer lo que amo, lo que me hace feliz, tener sueños, el poder ayudar. Son cosas que hay que agradecerlas. Y siempre, ¿no? Antes de dormir, siempre soy de las personas que me gusta orar. Pido por lo que pasa, por la gente que me rodea y es parte de mi vida todo eso.